Señores, lo de Guignac no es broma, no es como lo de Nahuel, no es show. Es simple y sencillo. Si Tigres no renueva a Guignac, Guignac se va de Tigres. Él tiene 32 años, le queda un año de contrato y él lo que está buscando es una renovación de 2 a 4 años que le dé la certeza y la seguridad de cumplir su deseo. Y su deseo es retirarse en Tigres para después enrolarse y pertenecer al cuerpo técnico. Él quiere quedarse a vivir el resto de sus días en Monterrey, Nuevo León. Y si no lo renuevan, Guignac se va de Tigres. Y eso, denlo por hecho. Es información que nadie tiene. Pero es información verídica, es información tal y como es. La temporada anterior, cada alineación que yo pasé de Tigres, cada alineación que se cumplió y que se reflejó en la cancha, a lo que voy. Yo con esto no juego, yo con esto no bromeo. Es la información al momento. Hay tres ofertas que yo sé por Guignac. Fútbol turco, MLS, fútbol chino. La del fútbol chino son dos años, 24 millones de dólares. La ventaja que tiene Tigres es que lo de Guignac no pasa por la parte económica. Él está dispuesto a ganar lo mismo o incluso a ganar menos. Lo que quiere es sentirse protegido, tener la confianza y la seguridad de que va a terminar su carrera aquí en Tigres. Porque él después quiere pertenecer al cuerpo técnico. Tres títulos de liga, 80 goles. Viene de una temporada de 12 goles con tres asistencias. Miguel Ángel Garza, que va a ser el nuevo presidente de Tigres. Su primer golpe importante, su primer golpe de autoridad, tiene que ser renovar a Guignac. Pero, honestamente, honestamente, yo no encuentro ni un solo motivo para no hacerlo. Con toda la información que les acabo de pasar, que nadie tiene, que nadie tiene. Señores, Guignac es un jugador que produce en la cancha resultados. Y que fuera de la cancha, produce negocio. Si Tigres no lo renueva, Guignac se va. Esa es la información al momento. Y créanmelo, que voy a estar al pie del cañón para saber si lo renovaron. Que yo espero que sí, todos esperamos que sí. Porque incluso estamos hablando, posiblemente, y lo que voy a decir es delicado. Pero no es descabellado. Opiniones son de muchas. Para mí, estamos hablando del ídolo. Del ídolo más grande en el fútbol regiomontano.